Un desquite personal, es como la velerista mexicana, Demita Vega, ve su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Demita Vega aseguró que aunque se ve con una medalla, sabe que no debe descuidar la competencia. Ser como que la que logre combinar todo, estar mentalmente fuerte, físicamente fuerte, estar técnicamente en tu mejor nivel y estar como que estratégicamente igual con la cabeza muy despejada y con claridad mental para tomar buenas decisiones. Estoy muy consciente de que yo no voy a llegar a Río siendo favorita, pero al final yo creo que puedo usar eso como un punto a mi favor, usarlo como ventaja y hacer una regata como que más relajada, que las que ya tienen la presión como que prácticamente se quieren colgar la medalla antes de que el evento haya pasado, porque por ser las que han ganado sienten que todo el mundo es lo que les exigen. Con información de Ana Karen Alvarado y Ricardo de la Rosa e imágenes de José Luis Leone. Notimex.